Durante el primer trimestre del año 2022, el mercado de crédito en Nicaragua ha reflejado un buen dinamismo con incrementos en las entregas de crédito tanto de los bancos y financieras como de las microfinancieras, según el más reciente informe del Banco Central de Nicaragua. Así, la cartera de crédito consolidada de bancos financieras y microfinancieras registró un crecimiento interanual de 7.8%. Detallan que el mayor dinamismo se observó en los créditos comerciales y de consumo, registrando tasas de crecimiento negativas únicamente la cartera hipotecaria. Asimismo, se observó una mejora en los indicadores de riesgo de crédito, con una reducción de la cartera de riesgo y de la cartera en mora. En relación al mercado inmobiliario, si bien todavía registró tasas de crecimiento negativas, estas cada vez son menores. Así, al cierre del primer trimestre del 2022, alcanzó un saldo de 21.543.5 millones de Córdobas, reflejando una reducción interanual de 0.2% y un aumento de 0.5% respecto al cuarto trimestre de 2021. Lo anterior se explica principalmente por el incremento observado en fideicomisos y microfinancieras, que en parte compensó las menores entregas de bancos y financieras. En cuanto al mercado de seguros, continuó con su desempeño positivo al registrar un crecimiento interanual de 7.4% en las primas netas emitidas. Este crecimiento es congruente con una mejora de la actividad económica que ha impulsado la demanda de seguros, según la entidad monetaria. Estos datos fueron reflejados en el informe de mercados financieros correspondientes al primer trimestre de 2022, donde se expone que los mercados financieros continuaron registrando un buen desempeño. Marcos Medina, Noticias 12.